bueno buenos días jóvenes estos ejercicios que vamos a hacer sirven para calentar la voz vamos a hacerlo rápidamente primero que todo vamos a hacer boca cerrada con m una boca con los labios con la m cerrada con la boca cerrada y el número 1 vamos con el número 2 con la boca adentro con los labios apretados hacia adentro y estos dores van conmigo con la boca adentro conmigo con la boca adentro conmigo muy bien vamos con la otra mire osea do mi sol mi do vamos con la 3 la idea es decir do re mi fa sol fa mi re do osea con con los labios estirados labios estirados listos y con la boca adentro con la boca adentro con la boca adentro conmigo con la boca adentro conmigo muy bien vamos con la número 4 bueno aquí estamos diciendo que do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do con la m pero con los labios moviendo los labios haciendo la idea es que cada uno pudiera durar bastante tiempo si que era 16 tiempo no deja mucho tiempo la idea es que mientras más tiempo más más rápido se te sueltan los músculos de la cara sigamos acá nos dice que con la boca cerrada hace do re mi re do y luego con la boca abierta do re mi re do osea dos veces con la boca cerrada y luego con dos veces con la a ok dos veces con la boca cerrada y luego con dos veces con la a listos 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 O sea Muy bien, entonces primero con la M Y luego con la A O sea ¿Listos? Y ¿Listos? 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 Música muy bien bueno continuamos la número 7 conmigo la idea es hacer dicción una dicción la idea es hacer una dicción y nos dicen que haga sol, fa, mi, re do, re, mi, fa sol, fa, mi, re, do o sea que empieza el do ¿listo? entonces empezaría se me está dañando aquí la guitarra ok listos entonces empezamos el sol listos com mi ¿No, ni, ni o, ni o, ni o ... ¿No, ni o, ni o, ni o ... Nio, 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 n Nio, 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 nio. Muy bien, vamos con la siguiente, número 8, 8, vamos a hacer con, la idea es hacer como un ejercicio de la boca grande, como si tuviéramos un chicle grande en la boca, vamos a decir truay, 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 voy a poner esta方ja un poquito más acá, truay, entonces, la idea es, aquí es que, sol, mi, do, mi, sol, mi, do, truay, truay, try, truay, 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 tuay, listos y, ¿Qué? Muy bien, mire, ahora con Swine Con S, Swine Swine, 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 Swine Listos y Swine, 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 Sw muy bien, ahora con N NUAYN 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 listos y NUAYN 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!